el ex cardenal teodoro mccaric hoy fue acusado de abuso a menores en hechos ocurridos durante una fiesta en los años 70 esto según documentos judiciales pero este cardenal que es el primer cardenal estadounidense en ser acusado de un crimen sexual contra un menor de edad tiene una relación muy estrecha con puerto rico según una entrevista que el cardenal ofreció en el año 2009 a barclay center su historia en puerto rico comenzó en el año 1958 cuando fue enviado por la iglesia católica a la isla dijo cuando vas a puerto rico aprendes español pero también aprendes lo que es la verdadera pobreza comentó en esa entrevista el cardenal mccaric vivió esos primeros años en el barrio la perla a la perla la describió como un barrio en el que es había muchas drogas en ese momento en su tiempo en la isla afirmó que estaba dispuesto a buscarle soluciones a la pobreza en el año 1965 mccaric seguía su vida en puerto rico para ser presidente de la universidad católica de puerto rico ahí estuvo cinco años como líder de la institución ubicada en ponce luego de su paso por puerto rico regresó a los eeuu donde fue nombrado arzobispo allí nuevamente tuve la oportunidad de trabajar con los pobres dijo de trabajar con vecindarios que no se sentían cómodos entre sí luego cuatro o cinco años después me enviaron a nueva jersey para comenzar una nueva diócesis en matuchén relato el cardenal en esta arquidiócesis fue que se recibieron las primeras quejas aunque no especificada contra mccaric el cardenal siempre estuvo asignado en áreas donde imperaba la pobreza incluso sus años en puerto rico y en lugares en los que las minorías vivían después de 15 años en newark new jersey me enviaron a washington dc dijo otra área afroamericana newark nunca tuvo muchos católicos afroamericanos pero washington los tuvo remontándose a cuando los jesuitas evangelizaban a maryland muchos de los esclavos entre otros se habían convertido en católicos por lo que el papel de la iglesia católica era especialmente importante relató durante todo este periodo debido a estos intereses que había desarrollado tomé un interés especial en los temas de pobreza dijo en la conferencia episcopal me invitaron a formar parte de los comités de migración o desarrollo social o paz mundial en ese momento sabía de 5 a 6 idiomas lo que me hizo útil añadió en el 2001 el papo juan pablo decidió premiar la prestigiosa carrera de arzobispo al convertirlo en cardenal sin embargo esta prestigiosa carrera comenzó a desvanecer cuando en el 2004 la arquidiócesis de nueva york recibió tres quejas que no fueron especificadas contra mccorry estas quejas fueron investigadas por las autoridades locales pero se resolvieron con dinero en un acuerdo no público reportes apuntan que uno de los acuerdos fue con un ex sacerdote que alegó ser abusado por mccorry ese sacerdote más tarde fue excluido del ministerio después de admitir su propia conducta sexual inapropiada una de las denuncias más recientes contra el sacerdote la realizó robert ciolec un hombre que en los años 80 se preparaba para ser sacerdote pero se retiró luego de asegurar que fue abusado por mccorry ciolec narró en nueva york en new york time que en el entonces obispo lo invitó a un viaje hacia puerto rico pero no especificó si en la isla ocurrieron acercamientos inapropiados la acusación que se reveló hoy fue realizada por un hombre que le dijo a los investigadores que mccorry un amigo de su familia empezó a abusar de él cuando era niño en el 2019 el papa francisco despojó del estado sacerdotal a mccorry de 91 años cuando una investigación del vaticano confirmó rumores que circulaban desde hace décadas de que era un depredador sexual el caso le generó una crisis de credibilidad a la iglesia ya que desde el año 1999 el vaticano tenía informes de cardenales influyentes sobre la conducta problemática de mccorry quien sin embargo fue cardenal elector y emisario de la diplomacia blanda de la santa sede así se escribe la historia de teodoro mccorry de la iglesia católica lo dijo júnior muñiz